Hoy celebramos este segundo aniversario de Sergio Romero Estrechito junto a Martín Toledo. Y eso es así. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Qué maravilloso público el día de hoy, de verdad, muy agradecido. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a soñar y viremos! 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 ¡Vamos a soñar! ¡Vamos a soñar y viremos! 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 ¡Vamos a soñar! ¡Vamos a soñar y viremos! Solo me quedado yo, solo un glorísimo amor Solo me quedado yo, solo un glorísimo amor Para todas las chicas de todos los clubes fans Oye, ¿sabe quiénes somos? Jógices, jógices ¿Aquí es? Jógices, jógices ¡No deja la mancha más alegre! ¡Saltano, Saltano, 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 Saltano! ¡Perú! ¡Eso! ¡Gaza, cielo y cielo, mi gente hermosa! ¡Oigaza, este es el ensayo contigo! Caminando por las calles Hoy si no hay nuestra canción Caminando por las calles Hoy si no hay nuestra canción ¿Por qué? Porque me quedamos solo Solito sin un amor Porque me quedamos solo Solito sin un amor Solo me quedado yo Solo, solo, solo sin tu amor ¡Me amo! Solo me quedado yo Solo, solo sin tu amor Solito sin un amor Solito sin un amor Solito sin un amor ¡Muera somos! ¡Cómplices de la curia! ¡Muera somos! 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 No puedes cuidar, te haces a perder, me corre la dueña mi amor Mis amigos me preguntan, ¿por qué? ¿Cuánto lloro? Y yo le encontré, lloro por la mujer, a quien tanto vieron Pero por la mujer, a quien tanto amo, no puedo olvidar ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estará? ¡Rinocador! ¡Marelito! ¡Qué le somos para el Perú! ¡Cómplices de la cumbia! ¡Jugos de Peñal! ¡Rinocador! ¡Con ese lado! ¡Saná para acá! ¡Saná para allá! ¡Ahí! ¡Segundo aniversario! ¡Alberto Medarejo! ¡Cómplices de la cumbia! ¡Lo máximo! ¡Lo máximo por acá! Y ahora vivo triste y creo que siempre estaré triste Y para todas esas mujeres vamos con esta canción que dice Mi Gran Amor ¡Díselo! ¡Cómo! ¡Viste mi drama con Mujer Hermosa! ¡Pero te fuiste! ¡Me dejaste aquí! ¡Trice Solito! ¡Ama Producciones! ¡Alberto Medarejo! ¡Oiga la maquilla! ¡Vamos! ¡Segundo! 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 ¡Solo tus cómices en la cumbia! ¡Vamos a ganar el chino! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Aquí! ¡Segundo! ¡Segundo! ¡Not symbol! ¡Segundo! ¡Segundo! ¡Aquí! Ya sabré que tú aún me crees, pienso que tú al fin regresarás. Espero no te arrepentirás, recordarás, lograrás. Si así vive, tú quieres volver a mí, te esperaré. Si así vive, tú quieres volver a mí, te esperaré. Salud a mi hogar de Pino, y para las hermanas un abrazo pico. Vamos a cantar mi gente de Lima, ¡salud! ¡Feliz año de serio, chesito! ¡Cantamos! ¡Salud! ¡Feliz año de serio, chesito! ¡Suscríbete al canal! 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 Y a muchachita, no te azarás, con tu caricia, tu beso sin amor. Y a muchachita, no te azarás, con tu caricia, tu beso sin amor. Díselo. Cuando me dices, el primer amor, mi amor a tu querer, tu sonrisa. No me dices que me regresó a enamorarte de tu sanguíneza Ahora que te estoy perdido, necesaria que yo Yo, 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 yo ¿Verdad muchachito dónde andará? Yo, 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 yo Y yo, 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 yo y yo Yo, 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 yo ¿Quéijos? Estoy a dirigirme Leave me afölde ¡Ayúdenme ¿Quéijos? Muchachita Hernández, salguezano, un abrazo, un pedido, ama, producciones. Aquí no me gané, yo 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 me gané. No me dices, en primer beso, me enamoré de tu sonrisa, no me dices, en primer beso, me enamoré de tu sonrisa. Ahora, triste estoy, perdido, necesitaría, yo me gané, yo me gané. ¿Dónde andarás? Poco tu caricia, tu beso sin tu amor. Vida, muchachita, ¿dónde andarás? Poco tu caricia, tu beso sin tu amor. ¡Míralo, míralo, 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 míralo. Toma, 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 toma. ¡¿Qué es eso?! ¡Ay, no! No, 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 no. Miren, todavía, ¿qué pasa? Jeffrey Ryuse, ¿qué pasa? A ver. Toma, toma. Ya, Jeffrey, para el próximo aniversario, Jeffrey, ¿ah? ¿Se cansaron? Ahí va, acá era. Mi mamá es mi chorro, mi pico y mi rey. ¿Francito? Es mío, no sé. Quiero que el público me acompañe con esta canción. Yo lo estoy tocando. Ya. Mira por ahí. Venga por acá, Chechito, venga por acá. Aquí en el centro nos ponemos. Yo sé que aquí hay muchas chicas que quieren abrazar a Chechito. Que quieren besar a Chechito. ¿Quieren violar a Chechito también o no? También. Todavía, por favor. Es un bebé todavía, un niño todavía. Chechito, por favor. Y dice así. Todos cantando conmigo, por favor. Dice. Qué linda es mi vida. Venerte así. Llámate así. Y como dice. Únete en mirar. Mis ojos son salvadoras. Son salvadoras. Uniendo en mirar. Te quiero tanto. Ay amor, te quiero tanto, ay amor Qué linda es vivir, tener que ser así, llamarte confes en sí Mis ojos son tan alegres, son tan alegres, con tus cúmenes de mirar Mis ojos son tan alegres, son tan alegres, con tus cúmenes de mirar Te quiero tanto, ay amor Te quiero tanto, ay amor ¿Dónde son las chicas enamoradas? La mano arriba ¡Solderillas! ¡Mira la chica! ¡Eh! ¡Eh! ¡Nas incondicionales! ¡No olvido! ¡¿Qué es eso?! ¡Cumbia! ¡Eh! Segundo aniversario de Chichito, partiendo los cómics de la cumbia ¡Mira ese público, mira! ¡Hola, hola, hola! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Qué rindo! ¡Con feces! ¡Tres, uno, para Chichito! ¡Y! 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 ¡Sonando! ¡Uh! ¡Fundo! M&D ¡Maldito bandero, abrazo! Para toda mi gente sagrasa y todo el Perú, bocalino, ya lo decía ¡Legamentos! ¡Maestro! Un abrazo, segundo día ¡Einene! Bueno, simplemente, me sobran las palabras, amor Hoy te canta el chino, los cúmplices de la cúmplica Díselo Puedo besar y llorar, amor, amor, amor Puedo robar promesos, solo por tu mirada Díselo Puedo Puedo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! ¡No salió Perú! ¡Yeah! ¡Díselo! ¡Sí! ¡Por ella! ¡Por ella! ¡Por ella! ¡Yo! ¡Sí! 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 ¡Violetra! ¡Por ella! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Net Gracia. Ahí está Y ahora los regalito por acá que bien Chichito eres único Y mañana diciembre Hoy mañana diciembre Lo máximo Por acá también Por acá Ahí está A ver Despacio Por favor revisando No voy a hacer algo Así ¿Dónde está la gente Que está tomando Salud Arriba 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 Oye tanto Vamos a gozar Díselo La noche Arriba 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 de la noche girando al cielo con alegría de la noche con alegría girando al cielo con alegría y se ha acordado que nos conocimos y juramos por siempre amarnos y juramos por siempre amarnos tiene que ser así que nos amamos ya no habrá demor al separarnos tiene que ser así que nos amamos y se ha acordado al separarnos ¡Díselo! Por ese lado, por ese lado Por ahí Llegáis la pantalla Llegáis la pantalla Por este lado, vamos por acá Julio Silviendo Vamos a ser oficiales San Sebastián Por aquí Chigas, un grito por ahí arriba ¡Un grito, un grito! ¡Se ha pasado, Chechito! ¡Díselo! Tiene que ser así que nos amamos Ya no habrá demor Ya no habrá demor ¡Díselo! 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 ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Díselo! ¡Dónde están las chicas gatitas solteritas! ¡Báilame como si fuera la última vez! Enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba Yeah, 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 yeah Mírala, 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 la cintura, cintura ¡Váilame como si fuera la última vez Enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba Mírala, 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 mírala Taqui, 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 rumba ¿Dónde están las chicas solteras, un grito? Y eso que viene es... Escúchalo Lo que se viene, Chechito Y lo que se viene es... Díselo Solterito Y solterita Con la mano arriba Soltera, soltero, saltando, saltando, saltando ¡Así, así! ¡Sanar a sobrino! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Para mi padrino, el coronel, Walter Palomino ¡Uy! ¡Aguita al escenario, por favor! ¡Sucho! ¡Julio Zulueta! ¡Aguita al escenario! ¡Julio Zulueta! ¡Jugos artificiales al Sebastián! ¡Aguita al escenario! ¡Como dice, como dice! ¡Gracias a ellos! ¡Gracias a ellos! ¡Soy soltero, mi vida es un soltero! ¿Qué les importa si yo bebo? Si me borrachas porque quiero ¿Qué les importa si yo tomo? Si yo tomo todo el rato ¡Soy solterito, mi vida es un soltero! ¡Soy solterito, mi vida es un soltero! ¡Soy solterito, mi vida es un soltero! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y si me borrachas porque quiero! El solterito es lo feliz Solterito es lo feliz Y salta, y salta, y salta, 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 salta ¡Siga, siga! ¡Suscríbete! ¡Chiga, chiga, sobrino! ¡Así! ¡Ese! ¡Gracias a Dios! ¡Yo también! ¡Gracias a Dios! ¡Soy soltero! ¡Mi vida soy soltero! ¡Yo también! ¿Qué les importa si yo bebo? ¡Si me borracho! ¡Porque quiero! ¿Qué les importa si yo tomo? ¡Si yo tomo la compra! ¡Dónde está la chica que se ha robado con su platita! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Soy solterito, sobrino! ¡Soy solterito y no quiero más! ¡Soy solterito y no quiero más! ¡Soy solterito y no quiero más! ¡Fran, fran, 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 fran. ¡Soy solterito y no quiero más! ¡Dónde está la marcha más alegre! 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 ¡Soy soltero, 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 soltero. Ahora lo que se viene Para, 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 para Así Segundo aniversario Chechito Y ese gran invitado Pito Ramírez Alberto Megareco Ombra Producciones Julio Chargueta ¡Salud Julio! Estoy enamorado De una linda mujer De oposición de su cabeza Suspirar de amor Julio Mi dulce se ha besado Y su aroma de tu querer De mi brazo se ha besado Ha quedado No, no, no Dulce Como el azúcar y neve Dulce Como el néctar de un clave Dulce Como el azúcar y neve Dulce Como el néctar de un clave Esos besitos tan dulces Una pasito ¡Díselo! Dulce Como el azúcar y neve Dulce Como el néctar de un clave Dulce Como el azúcar y neve Dulce Como el néctar de un clave Bófido Julio Chargueta ¡Esos labios tan dulces! ¡Esos besitos tan dulces! Bófido ¡Eta! ¡Eta! ¡Uuuh! Julio Chargueta ¡Salud! Estoy enamorado de una lina morena Tanto que me hace suspirar de amor Y el beso le he besado Y su aroma de mujer se debe a quedado Dulce, como el azúcar y mero Dulce, como el etanio un tembe Dulce, como el azúcar y mero Dulce, como el etanio un tembe Dulce, como el etanio un tembe Dulce, como el azúcar y mero Dulce, como el etanio un tembe Dulce, como el azúcar y mero Dulce, como el etanio un tembe ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Siga a sacar a su grito! ¡Totomar! Un abrazo para mi gente ¡Totomar! ¡Eso! Bienvenida, saludos ¡Totomar! ¡Vamos a ti dos! ¡Ahí está, lo máximo! ¡Por supuesto! ¡Sanjicano! ¡Wow! ¡Y gran Fito Ramírez! ¡Junto a... ¡Sergio Romero Chechino! ¡Feliz aniversario Chechino! ¿Cómo bailan? ¿Cómo bailan las chicas? ¡Pito Ramírez! ¡Grande! ¡Salud! ¡Alberto Villareno! ¡Ama Producciones! ¡Hispoteca 3 Regiones! ¡Hispoteca Blue! ¡Hispoteca Medina! ¡Gobaritos! ¡Salud, salud! La calle vas caminando Soñando con un amor Con tu boquita de niña Ansiosa ya de besar ¿A dónde vas? Linda callejera No me alquites La flor de tu vida ¿A dónde vas? Linda callejera No me alquites La flor de tu vida Vuelve a tu casa mía Que te puede perder Vuelve a tu casa mía Que el amor llegará Vuelve a tu casa mía Que te va a defender Vuelve a tu casa mía Y el amor llegará ¡Opa! ¡Eso! ¡Toma! 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 ¡Eso! Maderito Montenero ¡Buenas galletas! ¡Vuelve a granza galletas! ¡Pumbo! ¡Epa y re! Maderito Montenero ¡Un abrazo al hermano! ¡Vamos a cariño! ¡El rey de los iconos! ¡El más feliz! ¡Buenas pasitos! ¡Se lleva fácil! ¡Pumbo! ¡Epa y re! Maderito Montenero ¡Salud, salud! ¡Díselo! Madero de los Madero de vos no puedo suelter, vuelve a un rusa niña que el amor llegará. Vuelve a un rusa niña que te voy a suelter, vuelve a un rusa niña que el amor llegará. ¡Epa! ¡Epa! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira la clave que se viene! ¿Cómo dice no? ¡Guau, guau! Mi gente de la Casa de la Comedia de Juan Pablo. ¡Dicen! ¡Dicen! ¡Cómo! ¡Hueso no más! 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 ¡Epa! ¡Uh! ¡Feliz aniversario también para mi gran amigo Felipe Bratamonte y para su esposa y ¡Hueso no más! 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 Y un saludo para los incondicionadores ¿No? De Chechito ¿Dónde están los incondicionadores? Buenas, Jaime Jaime Carmona Ajá Ahí rey ya sabes, ¿ah? Para el amigo Fito Con Mercedes, que venida Mi compadre Fito, un abrazo Por ahí está mi compadre Fito, lo máximo Vamos con el cariño, ¿ah? ¡Chica soltera, su crino! Las hermanitas Se cansaron, parece, ¿o no? Las hermanitas Que sí, que no Que sí, que no Que sí, sí, sí No, no, no Que sí, sí, sí No, no, no Que sí, 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 sí No, no, no Que sí, 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 sí No, 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 no La gente que no se cansa Rata Reyes, hermanito Sí, te vi, ahí está mi hermano Salud, salud ¡Uh! ¡Uy! ¡Uuuh! ¡Feliz aniversario! ¡Sergio Romero, Chechito! Oye, compañera del gran Vito Ramírez Para el premalto Saben que es el escenario Con todo el cariño, ¿ah? Para todas ellas Dime Serrana vía, ¿dónde estás? Serrana vía, ven, mi amor ¡Díselo! 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 Por aquel señor Carlos Vito Ramírez El hijo del patrón Carlos Ramírez El teno Gracias, Vito Gracias, lo máximo Mi amigo Carim Manazo, Carincito Buena, Carim De parte de todos los chicos La cómica La lucha De Ema ¡Uh! Fueblos artificiales San Sebastián Julito Sileta ¡Díselo! 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 Esos tus ojitos se han amenizado Tu dulce de mirada, mamá, me tienes batizado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor, rico pa' ti Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Esos tus ojitos se han amenizado Tu dulce de mirada, mamá, me tienes batizado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Oye, galleta Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor, rico pa' ti Para mi hermanito Fido Que siga la cumbia para bailar Con el sal, que siga la cumbia para bailar Con el sal, que siga la cumbia para bailar Con el sal, que siga la cumbia para bailar Con el sal ¡Qué chochote! En los timales, el maestro Mauricio Como redobla esos tambores ¡Ajá! El chico más enamorado ¡Chona! Sigue la cumbia Sonando ¡Aso! ¿Dónde están las salderas? ¿Dónde están salderas? ¡Ahí están las salderas! ¡Ey! 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 ¡Solderas Zudrino! ¡Oh! ¡Ambra producciones! ¡Alberto Regalejo! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Oh! 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 Por amarte por desearme! ¡Oh! 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 Arriba la mano, la mancha más alegre, conecta la mancha más alegre, con la mano para arriba, 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 olitas, olitos, de aquí pa allá, de aquí pa allá, de aquí pa allá, de allá, de allá, de allá, de aquí pa allá, esta noche mi gente sabrosa, gózalo. ¡Oh! ¡Pare mi compadre Michael! ¡Pare Abril lo máximo! ¡Es mi cosa fiesta! ¡Qué chochote! ¡Oh! ¡Estando prometida! ¡Estando prometida! ¡Torito es sociedad! ¡Oh! ¡Yo! 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 Ella me volvió para mi sol para encontrar en el patrimonio ¡Torito pensado! ¡Revisite su memoria! Y en el de... ¡Torito pensado! ¡Revisite su memoria! ¡Ay! 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 ¡La batalla blanca se me marchó! ¡Ay! 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 ¡Torito se me llevó! ¡Ay! 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 ¡La batalla blanca se me marchó! ¡Ay! 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 ¡Torito se me llevó! ¡Hey! ¡Hey! ¡Oh! 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 Yo tenía una banda blanca, yo tenía una banda blanca Que se llamaba Lidlada Estaba no prometida, estaba no prometida Con un torito de esta ciudad Yo tenía una banda blanca, yo tenía una banda blanca Que se llamaba Lidlada Estaba no prometida, estaba no prometida Con un torito de esta ciudad Ella me dio permiso, me encontré, me morio Voluntad de capitán, me dice que sin memoria Y yo le dejé con un torito de esta ciudad Con un torito de esta ciudad Que dice que sin memoria Ay, 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 la banda blanca se le marchó Ay, 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 ese chorito se le llevó Ay, 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 la banda blanca se le marchó Ay, 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 la banda blanca se le marchó Ay, 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 la banda blanca se le marchó Ay, 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 la banda blanca se le marchó Necesita con café su galletita de soda o gallinilla Bueno, igualitos naturales Se acerca la Navidad Se acerca la Navidad, chicos Así, si no hay dónde Amigo, tú no sabes Sé que yo siento Un dolor, lo sabes tú Amigo, tú no sabes Sé que yo siento Un dolor, lo sabes tú Si supieras lo que yo sufro Aquí dentro de mi corazón Siempre comprenderás tú Y por eso que en esta noche Quiero emborracharte Tengo una pena Necesita para mi vida Surpre mi alma Por eso estoy borracho Ahora estoy tomando Con todos mis amigos Amigo, tú no sabes Amigo, tú no sabes Amigo, tú no sabes Y yo siento el dolor de mí Un dolor, lo sabes tú Si supieras Si supieras lo que yo sufro Aquí dentro de mi corazón Siempre comprenderás tú Siempre comprenderás tú Por eso que en esta noche Quiero emborracharte Tengo una pena En esta noche En esta noche Por eso que en esta noche Por eso estoy borracho Ahora estoy tomando Con todos mis amigos ¡Feliz aniversario! ¡Número, número, número, número! ¡Número, número, número! ¡Dos! ¡Chechito! ¡Hey, hey! ¡Hoyeme, Martín Toledo! ¡Somos tus cómplices en la cumbia! ¡Huuh! 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 Quiero emborracharme Porque soy de peña Yo de verdad Como también te besas Tanto me lloramos Por eso que Tanto es un frío Y no puedo hablar Será buena madre Isabel con cariño Y lo cantamos, díselo ¿Cómo? Tú llorarás, tú llorarás Como yo he llorado Tú sufrirás, tú sufrirás Como yo he sufrido Tú llorarás, tú llorarás Como yo he llorado Tú sufrirás, tú sufrirás Como yo he sufrido Un abrazo para Juan Pablo Productor de la casa y la comedia Mi compadre Juan Pablo Un abrazo con mucho cariño Para la gente de Estados Unidos Quiero emborracharme Quiero emborracharme Porque soy de peña Quiero emborracharme Como yo he sufrido Tanto me llorado Tanto me llorado Pues ángel Tanto he sufrido Tanto me llorado 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 Eso La mano hacia arriba Eso ¡Gózalo! Ambas producciones ¡Gózalo! 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 Siempre que yo tuve Primero a la noche me ves Y ahora vacío eres Ahora que no tengo Tú me has dejado Ya más yo te siento a recordar ¿Por qué no eres así? Amor te suceso de House ¿Por qué no eres así? ¿Por qué no eres así? Amor te sucesor de House ¡Gózalo! ¡Gózalo! Maderito Paterero M&D Oye Maderito Paterero Un abrazo moncarillo Madres Cent biraz Oye mi compañero Pino Un abrazo salud Dinero, dinero, maldito dinero, por ti he perdido, al amor de mi vida Dinero, dinero, maldito dinero, por ti he perdido, al amor de mi vida ¿Dónde está la chica solterita? ¡Solterna, solterna! ¡Solterna, solterna! ¡Y se da, y se da! ¡Chica sobrina! ¡Somos tus cómplices de la cumbia! ¡Díselo! Siempre que yo tuve un bebé, mi vida no llena, y ahora os he ido a ver Ahora que yo tengo, me lo he dejado, que amable ahora siento al recalvar ¿Por qué el burtón es así, amor, me hiciste solte? ¿Por qué el burtón es así, amor, me hiciste solte? ¡Gata Reyes! ¡Garazo de Gita Reyes, con cariño! ¡Garazo de Gita Reyes, con cariño! ¡Garazo de Gita Reyes! ¡Garazo de Gita Reyes! ¡Ajá! ¡Rino! ¡Góselo! ¡Péngalo! ¡Con princesa de la lumbia! ¡Oh, oh, oh! ¡Fue viva, viva! ¡Me muero! ¡Fue viva, viva! 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 ¡Sompla la vela! ¡Queremos que sobe! ¡Sompla la vela! ¡Mira, pues, ahí en medio! ¡Sompla la vela! ¡Mira, pues, ahí en medio, chicas! ¡Mira, mira! ¡Ah, no, eso es un idioma! ¡No, pero es otra cosa! ¡Miego! ¡Sompla la vela, mi chico! ¡Mira! ¡Mira, ya! ¡Que muerda! ¡Vaya cuadra! ¡Dejera el paludo también! ¡Dejera el paludo que viene! ¡Levanten tu chelita! ¡Ven! 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 Oye, quiero saludar de manera muy especial a las parejitas que tienen ese sentimiento lindo, hermoso ¡Con corazón bonito! ¡Ah! ¡Se va para Camila! ¡Camila! ¡Y para su amor, José Martín! ¡Con mucho amor! ¡Seis añitos de aniversario! ¡Que sean muchos años más a Camila y José Martín! ¡Que siga el amor! ¡Que siga el amor! ¡Se viene! ¡Brunera, Tormoco, Perú! ¡Yo! ¡Segundo aniversario! ¡Chechino! ¡Ovices de la cumbia! ¡Díselo! ¡Ven! 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 ¿Qué tal la Reyes? Salud, mi hermano. Pero yo no tengo su amor, Caterine, Alex y Somora es fría. Cata Reyes, mi gente, mi barrio, San Juan de Oriancho. Dicen, vamos, el viento de mi cara, la nostalgia que me parará. Soy triste en este mundo, soy con todos tus recuerdos. No me necesito aprender de amor. Es más, me quiero olvidarte, sabes, no quiero perderte. No me necesito aprender de amor. Padrino Bocú, mi padrino Marquitos Quino, La gente está en el crimen, la gente está en el crimen. Padrino Bocú, la PNP. Oiga, caballero. Vamos, y se viene Brunnero con un poco. Lo máximo, Marquitos. Hacemos cumbia romántica, José Martín. Cumbia para llorar. Cumbia para llorar, para sufrir, para recordar a ese amor. Cumbia para chelear, cumbia para tomar los dos, ¿sí o no? Sí, eldest, mi viento. ¡Que me iré! Sánar hacia bebe. Ahora sí dice. Sin querer. Me encontré hoy contigo. Y al verte mis ojos muy triste. Lloraron por ti. Recordé. Cuando ayer nos cruzimos. La promesa de amor que escuché Aunque solo guardaba en mi ser Porque se irá Díselo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa noche de amor y placer que tuviste conmigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Las promesas de amor ¿Dónde está? ¿Dónde está Camila? ¿Ya fuiste? Ya fui Ahora sí Estoy embarazada Vamos a cantar Las incondicionales Sin querer Me encontré hoy contigo Y al verte me hizo como mi triste Y lloraron por ti Recordé Cuando ayer nos quisimos Las promesas de amor que escuché Aunque solo guardaba en mi ser Porque se irá Díselo ¡Que se escuchen! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa noche de amor y placer que tuviste conmigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Las promesas de amor ¿Dónde está? Muchas gracias por venir al aniversario de mi primo Chechito Una vez Y lo recibimos Como se merece Díselo ¿Dónde está? La promesa de amor que ayer nos hicimos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa noche de amor y placer que tuviste conmigo Díselo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa es tu amor ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para Alicia, mucho cariño La machichera de todo Guajal La otaku Y según mi aromática te usa Alberto Medarejo Amas traducciones Pabrito La Rosa Un abrazo a Pabrito Ferrales A ver por acá Ahora Se apagan las luces del escenario, por favor Todas las luces, todas Amas